Bienvenidos a un nuevo video para el canal, en esta ocasión nos encontramos en un nuevo fic. Han pasado meses desde que dije eso, pero la razón ya la saben, la estoy mudando de canal y pues si quieren seguir con los fics nuevos, cuando se termine la mudanza, entonces seguiremos allá, así que vayan a suscribir. Pero con el spam hecho, tenemos un nuevo fic, y esta vez de Harry Potter. Sé que lo han pedido, sé que lo han hecho, y aquí les traigo un nuevo fic. La cuestión, el fic es mío, el fic es mío, y sé que muchos van a decir, por favor no sigas sacando fics de Harry Potter, no nos terminan. Y yo les tengo la misma resolución, tienen razón. Del de volver a empezar no, terminé, el de Lucius Malfoy tampoco, pero tienen que entender que cuando yo escribo algo, me tiene que gustar. Si se me quitan las ganas de hacerlo, no lo voy a hacer chicos, pero este sí me llama la atención. Tengo la misma emoción que cuando empecé a escribir Sasuke en DXB, y creo que puede llegar a ser algo interesante. Así que, vamos a empezar con la sinopsis. Se las voy a repetir aquí mismo. Esto se sitúa después del torneo de los tres magos, específicamente en el verano que sigue. ¿A qué me refiero con esto? El fic, al menos en principio, va a abarcar ese verano, porque en este verano hay cambios. Y todo se resume a Harry Potter está cansado de todo lo que ha pasado en su vida. Está llegando a un punto de ruptura, su mente y cuerpo están cansados. Simplemente necesita un respiro. No magia, no Voldemort, no mundo mágico. Necesita un momento para liberarse o va a estallar. Y aquí es cuando decir a hacerle algo que nunca antes había hecho. Escapar. Pero no escapa de su casa. Son simplemente que ir un momento para ser normal. Un momento para alejarse de todo lo que le ha pasado desde que entró a este mundo. Y este es el momento donde empieza nuestra historia. Esa es la sinopsis chicos, y la cosa va a ser así. Esta semana es este fic. La siguiente semana, nuevo capítulo de Sasuke en DXB. La siguiente semana, nuevo capítulo de este. Ese es el plan para tener en este canal. Así que chicos, deseadme suerte. Porque si hago esto, voy a tener que escribir cada puta semana. Eso es jodido. Pero se va a intentar. Así que bueno, no quiero darles más emoción. Vamos a empezar con el fic. Y les pido que dejen su reseña, su opinión. Porque esto es un fic mío y me encanta ver eso. Sin nada más que decir, ¡comencemos! Harry Potter. Los senderos que elegimos. Capítulo 1. Un encuentro que nunca debió suceder. Parte 1. En la oscuridad de la noche, hubo un ruido sibilante. Y una ráfaga de luz verde brilló a través de los párpados de Harry. No podía ser eso, ¿o sí? Harry. Escuchó su nombre seguido del sonido de algo pesado cayendo al suelo a su lado. El dolor de su cicatriz llegó a tal punto que le dieron arcadas, y luego disminuyó. Aterrorizado por lo que estaba a punto de ver, abrió sus ojos punzantes. Cedric yacía con los brazos y piernas extendidos en el suelo a su lado. Él estaba muerto. Harry dejó de respirar, miró fijamente el rostro de Cedric, como yacía casi en paz. Ojos cerrados y boca entreabierta, dormido. Pero a la fría luz de la luna, con el crack. De la maldición asesina resonando en sus oídos, el sonido del cuerpo de Cedric cayendo al suelo. Harry podía obsesionarse con la sensación de goteo de sudor frío, goteando por su cuello. Mierda, 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 su mente no podía comprenderlo, adormecida por la incredulidad, pero su cuerpo ya estaba forjado en una respiración superficial. Lágrimas calientes picaron en los ojos de Harry. Era la primera vez que veía un cuerpo, sentía náuseas, náuseas. Y, sin embargo, no podía apartar los ojos. Por este eterno segundo, Harry sintió que sus rodillas se aflojaban, no por el dolor de su cicatriz, sino por algo que gorgoteaba en su pecho. Ahogó un tembloroso y desconsolado, Cedric. Pasó el segundo y luego, de repente, lo pusieron de pie. El hombre bajito de la capa había dejado su fardo, encendió su varita y estaba arrastrando a Harry hacia la lápida de mármol. Harry vio el nombre en la lápida, sus letras teñidas con la luz de la varita antes de que lo obligaran a girar y lo golpearan. Tom Riddle. Harry podía escuchar la respiración superficial y rápida desde las profundidades del hombre encapuchado. Forcejeó, y el hombre lo golpeó, lo golpeó con una mano a la que le faltaba un dedo. Y Harry se dio cuenta de quién estaba debajo del capó. Era Colagusano. Tú. Jadeó. Pero Colagusano no respondió, ocupado en atar a Harry contra la lápida con una cuerda, llenándole la boca con algún material de su capa. Incapaz de moverse, incapaz de gritar, Harry sólo podía mirar. Mirar cómo los dedos temblorosos de Colagusano hurgaban en el nudo, mirar el bulto a sus pies y cómo se movía y se retorcía debajo. Harry miró el cuerpo de Cedric, que yacía a seis metros de distancia. Y luego, más allá de él, brillando a la luz de las estrellas, yacía la copa de los tres magos. Harry miró el cielo desconocido, miró su varita que yacía en el suelo fuera de su alcance. Empezó a orar. Harry, era Cedric susurrándole al oído ahora, pero de nuevo a diferencia de los demás, era como si Cedric estuviera allí. Como si estuviera hablando y respirando, como si sus manos realmente agarraran el hombro de Harry y esparcieran calor por todo su cuerpo. Pero no había nada allí. Recupera mi cuerpo, ¿quieres? Llévame a casa contigo. Dice Cedric. Lo haré. Harry resopló. Le costaba más y más esfuerzo hablar. Lo estás haciendo muy bien cariño, era la voz de su madre ahora, tan dulce e inesperada que los ojos de Harry comenzaron a llenarse de lágrimas, su visión se volvió borrosa y vaga mientras Lily Potter hablaba. Harry. Harry, cuídate, ¿no? Le he pedido a tu amigo que te cuide a ti también, los dos saldréis de aquí, lo juro. Dijo ella y Harry asintió furiosamente, sabiendo que su madre sonreiría. Hazlo ahora, susurró la voz de su padre. Prepárate para correr, hazlo ahora. Ahora. Gritó Harry. De todos modos, no pensó que podría haber aguantado ni un momento. Tiró de su mano hacia arriba con una llave todopoderosa y el hilo dorado se rompió. El cordón de luz se desvaneció, la canción murió, pero las figuras sombrías de las víctimas de Voldemort no desaparecieron, se acercaban a Voldemort, protegiendo a Harry de su mirada. En ese momento eterno, Harry solo pudo observar como las figuras de su madre y su padre se desintegraban en una nube gris y violenta que envolvía a Voldemort, quien gritaba y aullaba como una ráfaga de viento. Harry sintió que lo empujaban y, al darse cuenta de que la figura brillante y las manos cálidas de Cedric lo empujaban a irse, Harry corrió para salvar su vida, abriéndose paso entre la manada de mortífagos aturdidos y zigzagueando entre las lápidas. Eventualmente, escuchó las grietas de los hechizos zumbando detrás de él, picando la hierba y azotando el suelo bajo sus pies. Quedarse a un lado. Lo mataré, es mío. Gritó Voldemort. Pero llegó demasiado tarde. Harry se lanzó hacia Cedric, asegurándose de sostener la mano del mayor con fuerza mientras apuntaba su varita hacia la copa y gritaba acción. El trofeo saltando y volando hacia él. Cuando Harry agarró el mango, perdió de vista a los mortífagos, el cementerio y el grito desgarrador de Voldemort, por segunda vez esta noche, Harry se sintió empujado a viajar en traslador. Perdido en un torbellino de viento y color, con Cedric a su lado. Line 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 Levantarse a mitad de la noche con el sudor cubriendo su cuerpo, no fue algo ajeno para Harry James Potter. Todas las noches, desde las últimas tres semanas, sus sueños se habían convertido en un reino de pesadilla, en donde los acontecimientos que ocurrieron aquella fatídica noche, en el cementerio de Little Angleton, volvían a su mente como una forma de recordarle su fracaso. Su derrota a manos del señor oscuro Lord Voldemort que costó la vida de una persona inocente. Cedric Grigori no debió haber muerto esa noche. Se suponía que el torneo de los tres magos debería haberse realizado como estaba planeado. Solo tres campeones debían haber sido elegidos, no cuatro como había sucedido. Él nunca debió haber participado, pero lo había hecho en contra de su voluntad y ahora alguien había muerto por su culpa. No es tu culpa. Como cada maldita noche desde que regreso de Hogwarts, y experimentaba el recuerdo de aquella noche, su mente trataba de consolar su dolor. Una y otra vez su subconsciente le decía que no era su culpa, pero no importaba que tanto quisiera hacerle caso a esa voz en su cabeza. Su corazón no podía dejar de culparse a sí mismo. Necesito aire. Sintiendo como su garganta se empezaba a cerrar, Harry se levantó de la cama y se dirigió hacia la ventana. La empujó brevemente y dejó que el aire lo golpeara en su rostro, haciéndolo soltar el aliento. En noches como estas en donde se despertaba tan vulnerable, Harry había aprendido a disfrutar del ambiente fresco que la noche proporcionaba. El aire frío de la oscuridad golpeando su rostro era algo que lo hacía relajarse, y lo ayudaba a calmar la culpa que sentía en su corazón. El sentimiento de calma era solo momentario, pero era un respiro que Harry siempre apreció tener en las últimas semanas. Me pregunto cuánto más va a tardar Sirio en venir por mí. Mirando al cielo estrellado de la noche, una sonrisa melancólica se plasmó en el rostro del joven de brillantes ojos Esmeralda. Había estado en casa de los Dusley durante casi dos semanas, aislado de todo lo referente al mundo mágico. Albus Zumbledore le había asegurado que este verano solo se quedaría en casa de sus tíos por poco más de una semana, y cuando ese tiempo hubiese llegado, su padrino Sirius Black vendría a recogerlo para llevarlo a su residencia actual. Basta decir que ese tiempo ya había expirado, y no solamente Sirio no había aparecido, sino que sus amigos no se habían contactado con él. No había cartas, no había lechuzas, lo único que tenía era la familia rutina de servidumbre que tenía que hacer diariamente como cada vez que se quedaba con los Dusley. Odio esto. Murmurando en voz baja, Harry declaró al aire, su voz saliendo en un susurro que estaba lleno de veneno. Normalmente, nunca mostraría este tipo de emociones. Siempre las canalizaría en su rabia a lo que le haría tener sus problemas de ira. Sin embargo, esta vez estaba solo. Los Dusley habían ido a pasar el fin de semana a un retiro del trabajo de Vernon, y no volverían hasta dentro de dos días. Entonces, si estaba solo y nadie lo estaba vigilando, ¿por qué debería seguir actuando como el chico dorado de Gryffindor? Sonriendo levemente ante ese pensamiento, Harry se alejó de la ventana y miró directamente hacia su habitación. No había nadie que pudiera ver su verdadero yo. Aquí en esta alcoba podía liberar su frustración. Soltar todo lo que a nadie le había importado escuchar después de que el torneo de los tres magos terminó. Liberar la rabia y la tristeza que adornaba su corazón. Y si quemaba la casa. El pensamiento oscuro y tan alejado de su hilo de pensamiento común, cruzó su mente brevemente, antes de que Harry se diera cuenta de que su varita ya se había deslizado en su mano. ¿En qué momento la había tomado? Él no pudo evitar cuestionarse mientras se daba cuenta de lo que estuvo a punto de hacer. Este no era él. Esto no es algo que él haría. Ni siquiera aunque estuviera al límite de un colapso mental. Necesitaba tomar aire. No. Eso no ayudaría. Justo ahora una calma pasajera no era lo que él necesitaba. Su mente estaba mal, su cuerpo necesitaba un respiro, no lo había notado antes, pero sus músculos estaban rígidos y podía ver el comienzo de una rigidez, ocasionada por su estrés empezando a aparecer por todo su cuerpo. Debería salir de aquí. No viendo otra alternativa viable, Harry decidió hacer algo que nunca antes se había aventurado a hacer. Lo había pensado, pero nunca había dado ese paso. Pero justo ahora, sentía que lo necesitaba. Rápidamente y sin perder más tiempo, Harry se puso la primera ropa que encontró a la mano, y se dirigió hacia su baúl en donde guardaba sus cosas. Lo abrió lentamente y metió su mano dentro de él, buscando una bolsa que había tenido con él desde que había vuelto de Hogwarts. Bien. Agarrando la bolsa que estaba buscando, Harry sacó su mano del baúl y la metió en el bolsillo de su pantalón. No era el mejor lugar para guardarlo, pero ciertamente no le importó en este momento. Mientras más tiempo perdiera en esta casa, más fuerte era el deseo de causar un daño irreparable, al lugar que había sido testigo de los primeros tormentos que él había experimentado a lo largo de su vida. Cortando de golpe los recuerdos sobre su limbez, Harry se dirigió hacia la puerta de su habitación, con clara intención de salir de ese lugar. Sin embargo, justo antes de que pudiera cruzar la puerta se detuvo, y su mano palpó su bolsillo derecho. No necesitaré esto. Sacando su varita de tejo de su bolsillo, Harry la arrojó hacia su cama. Sabía que era estúpido salir de su casa sin su varita, pero en su estado mental actual no quería tener nada que ver con la magia, menos aún considerando lo que había estado a punto de hacer en su habitación segundos atrás. Tener una varita en su mano en este momento era una combinación mala, y él lo sabía perfectamente. Fue por eso que aún en su apuro, su mente decidió dejar su escudo y arma más fuerte. Podría ser una completa estupidez que incluso podría llevarlo a su muerte, si por azares del destino se llegara a encontrar con un mortífago, pero ciertamente no le importó. En su estado actual, la muerte era algo sin importancia en la mente de Harry. El chico solo quería un respiro de todo. Un momento para conectarse con el mismo, y no encontraría esa chance si llevaba con él aquello que lo había metido en un mundo lleno de miseria y problemas al que ahora pertenecía. Me voy. Despidiéndose de la nada, Harry Potter salió de su alcoba y se dirigió a la puerta trasera de la casa. No tenía la menor idea de a dónde se dirigía, lo único en su mente era alejarse de todo lo que lo estaba llevando al colapso, y eso estaría muy lejos de Private Drive. ¿Volvería? Ciertamente no lo sabía, pero no tenía el tiempo para pensar en esa cuestión. Solo quería alejarse y con suerte, fuera a donde sus pies lo llevaran, encontraría ese rincón de tranquilidad que tanto necesitaba. Él no lo sabía en ese momento, pero esa decisión que había tomado esa madrugada, había cambiado el curso de la historia, había provocado que su destino cambiara por completo, y todo por una simple acción. El dejar su varita, había sido la ficha de dominó que puso en marcha una línea de sucesos totalmente diferentes a los que debieron haber sucedido. Donde antes el haber tomado esta decisión, hubiera provocado que los guardianes estacionados en Private Drive, de la orden del Fénix movieran para detener a Harry, esta vez no sucedería, al no llevar consigo su varita, la herramienta que su líder Albus Dumbledore, el líder supremo de la luz, usaba para monitorear a su Golden Boy. Y así, con un simple cambio mínimo en su vida, el futuro del mundo mágico cambió por completo, y nada podría volverlo a poner en el curso original. Porque la historia ya había cambiado, el futuro original estaba roto. Y ahora una nueva historia estaba por comenzar. Line 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 Parte 2 ¿Cuánto tiempo habían pasado? Harry James Potter se sentó inestable. Sus percepciones no eran tan agudas como lo eran normalmente, pero podía decir fácilmente que el establecimiento donde estaba sentado, a pesar de ser un lugar con multitud de luces y lleno de música a todo volumen, era un bar. La razón por la que estaba sentado con un vaso en la mano era porque la barra mencionada anteriormente, cumplía con el requisito más importante que tenía para un lugar así. Servía alcohol. Teniendo en cuenta que todo el mundo sabe que todos los bares sirven alcohol, este puede parecer un requisito extraño. Desde la visión del mundo de Harry Potter, todos los demás estarían equivocados. Esta era su primera vez en un bar, pero había fantaseado con su bar ideal cuando cumpliera la mayoría de edad, y esta empezaba con una buena cerveza de barril, más de una si tenía suerte. Una buena colección de licores locales y extranjeros y, en ocasiones, cervezas. Y para su disfrute total, debería haber una mujer guapa detrás de la barra capaz de preparar bebidas aceptables. ¿Dónde estaba? Ah cierto. ¿Cuánto tiempo llevo aquí? Mirando al camarero en frente suyo, le hizo una señal para que volviera a servir. El camarero, un tipo agradable, le sirvió otro vaso y se quedó obediente, mientras Harry levantaba el vaso en un saludo burlón, y luego lo apuraba rápidamente. Rellénalo. Respondiendo tu pregunta joven, has estado aquí por las últimas dos horas, bebiendo una y otra vez whisky, dijo el camarero de una manera preocupada. ¿Puedo manejarlo? Fue la respuesta poco convincente de Harry, después de lo que he pasado, creo que merezco un trago o dos. ¿O dos? Sí. Has bebido quince desde que te sentaste. El camarero dijo, su incredulidad adornando su rostro. No debería ser un problema para mí. Soy diferente al resto de ustedes Mugles. Sonriendo ante su declaración, un ebrio Harry Potter se dejó caer sobre la barra. ¿Mugle? ¿Qué es eso? ¿Acaso es una banda nueva? Confundido y sin tener idea de la nueva palabra que se le había dicho, el camarero preguntó, su mirada nunca apartándose de la figura inmóvil del chico frente a él. Cierto, no sabrías lo que significa. Levantando su mirada, los ojos de Harry miraron al hombre por unos momentos, una idea divertida volando en su mente. ¿Y si le dijera la verdad? ¿Y si hablara sobre el mundo mágico? ¿Qué pasaría si él le contara un Mugle sobre el mundo que ellos desconocían? Podría ser divertido. Nuevamente, su subconsciente le dijo, la idea de hacer algo tan sumamente estúpido, bailaba con gracia en sus pensamientos, y por un momento de debilidad, estuvo tentado a seguir esa idea. Sabía que no podía romper el estatuto del secreto, si lo hiciera tendría al ministerio detrás de su cabeza, y muy probablemente enfrentaría una pena grave, por romper la ley más importante a nivel mundial. ¿Pero realmente le importaba seguir las reglas? Las había estado siguiendo desde que entró a Hogwarts, y mira de dónde lo había llevado. Ser amado y aclamado como el héroe del mundo mágico un día, y al siguiente como la próxima venida del Señor Oscuro. Era una rutina que se había instaurado en su vida desde su segundo año en Hogwarts, y que el reciente cuarto año solo había agregado una prueba más, de que este suceso seguiría pasando sin importar lo que hiciera. Así que, si esto iba a seguir sucediendo, ¿por qué debería seguir molestando en seguir las reglas? Aquí en este bar, él simplemente era Harry, un chico desconocido de 15 años que había entrado de contrabando, y que se encontraba derrochando su dinero en alcohol. Un ebrio menor de edad a la vista de todos los observadores, por lo que cualquiera que fuera las cosas que dijera en este momento, sin importar que fuera un secreto no debería ser tomado como algo importante. ¿Quieres saber qué es un mugle? Volviendo a tomar su vaso, el joven mago cuestionó al camarero delante de él, su rostro ya mostrando una sonrisa divertida. Tal vez, nunca antes había escuchado esa palabra y me resulta curiosa, así que podrías. ¿Puedes servirme lo mismo que está tomando él? Interrumpiendo lo que el camarero estaba a punto de decir. Una mujer delgada y de estatura media alta, de brillante cabello negro en forma de risos, se sentó a un lado del joven mago. Lo traeré en un momento señorita. Tengo que ir a la trastienda porque el joven aquí presente ya se ha terminado el suministro diario. Bien, entonces ve por él, estaré esperando aquí. Sonriendo coquetamente, la mujer declaró, sus profundos y penetrantes ojos negros clavándose en el rostro nervioso del camarero. Estaba teniendo una conversación interesante con ese sujeto, ¿por qué tuviste que alejarlo? Tan pronto como el camarero se fue de la barra, la voz aburrida e irritada del joven Potter pudo ser escuchada. No es mi problema, tenía ganas de probar lo mismo que has estado tomando durante las últimas dos horas. Así que simplemente guarda silencio y déjame esperar mi trago. Respondiendo aburridamente a las palabras del chico, la mujer se volteó y sacó su celular. Perra. Soltando su declaración con facilidad, Harry insultó a la mujer sin mostrar ninguna clase de emoción. Era la primera vez en su vida que insultaba a alguien, y mentiría si dijera que no lo disfrutó. ¿Cómo me llamaste muchachito? Ofendida por su comentario y con un leve tono de molestia adornando su voz, la mujer se volteó para mirar directamente a los ojos del chico. Perra eso fue lo que te dije, ¿Tienes algún problema con eso? O cierto, si lo tienes no importa porque no es mi problema. Devolviendo las palabras que la mujer le había dicho segundos atrás, Harry tomó su vaso y se lo bebió de un trago. Arruinaste mi estado de ánimo. Levantándose del taburete, Harry se dispuso a perderse entre la multitud del bar. Pensaba en ir a bailar un poco, probar lo divertido del baile mugle como un adolescente normal. Sin embargo, su caminar fue detenido cuando la mujer dijo unas palabras que lo dejaron helado. Entonces, ¿Es así como el niño que vivió trata a una dama? La mujer había dicho y el cuerpo de Harry se tensó. No era posible. No podía tener tan mala suerte, no cuando estaba tan lejos del callejón Diagon. ¿Cómo? Harry se volteó, su pregunta murió lentamente cuando sintió la punta de una varita tocando su garganta. Una maldición cortante y te desangrarías hasta tu muerte. Así que piensa bien lo que estás a punto de decir, porque no voy a tentarme la mano con un mocoso y respetuoso que no sabe tratar a una dama. Tragando duro ante la amenaza, el estado ebrio de Harry se debilitó, mientras su mente trataba de buscar una manera de salir de esta situación. Estaba en desventaja, no tenía su varita, y no tenía la menor idea de la afiliación de esta mujer. Pero considerando la amenaza que le había lanzado, debería estar temiendo lo peor. Lo más probable es que esta mujer fuera un mortifago. Nadie más además de ellos consideraría matar a alguien solo por un insulto. Pero si era un mortifago, ¿por qué no lo había matado ya? Si era un sirviente real de Voldemort, lo ideal sería que la mujer acabara con su vida aquí mismo. Por ende, el que no lo hubiese hecho todavía podría significar que tal vez estaba equivocado, lo que lo volvía a poner en una situación difícil. No tenía información sobre la mujer y estaba desarmado. ¿Qué debía hacer ahora? ¿Gritar? No. Eso no serviría, estaría muerto mucho antes de que su voz saliera de su boca. ¿Wir? Absolutamente no, no quería que su cuello fuera cortado y mucho menos cabrear a la mujer que tenía su vida sobre su mano. Así que, sin ideas claras ni ninguna forma de salir de esta situación, Harry hizo lo único que se le ocurrió. Él se disculpó por su comportamiento esperando que su respuesta fuera la correcta. Veo que eres listo. Guardando su varita, la mujer la apartó del cuello de Harry, y la guardó en un lugar que el chico no pudo ver por más que lo intentó. ¿Puedo irme? No queriendo tentar más su suerte, Harry decidió usar la carta obediente que siempre había usado con los Tursley. No, no puedes. Sonriendo con una sonrisa coqueta, la mujer tomó la mano de Harry, y lo empezó a arrastrar hasta la pista de baile. ¿Qué estás? Harry trató de decir. Pero la mujer no le dio tiempo de hablar cuando sus manos se encontraron siendo movidas hacia la cintura de la bruja. No te dejaré ir hasta que tú y yo tengamos una pequeña charla. Ella le dijo, mientras la música cambiaba. ¿Qué es lo que quieres de mí? Empezando a alarmarse por su situación, Harry preguntó, su incertidumbre por descubrir las intenciones de la mujer empezándolo a controlar. Tengo curiosidad por algo, y quisiera pedirte un poco de tu tiempo para que me acompañaras a mi departamento una vez termine esta canción. Acercándose más al adolescente, la mujer le dijo al oído mientras sus cuerpos se acercaban más. ¿Me estás secuestrando verdad? Preguntando directamente, y con su corazón palpitando cada vez más, Harry dijo, sus manos apretándose en la cintura de la mujer mientras seguía el baile al que había sido arrastrado. No exactamente, de hecho podrías saciar mi curiosidad justo aquí, pero creo que no quisieras que el ministerio llegara a este lugar, y les dijera lo que estuviste a punto de contarle a Smugle. Señalando hacia la barra. La mujer respondió, una sonrisa traviesa adornando su rostro. ¿Vas a matarme? No viendo más razón para intentar seguir con la conversación, Harry preguntó directamente, su mente queriendo saber si este sería su final. No lo he decidido todavía. De ti depende lo que haga a partir de aquí. Así que, ¿Vendrás conmigo? Mirando directamente el rostro del joven frente a ella, la mujer sonrió seductoramente mientras su mano acariciaba la mejilla del niño que vivió. Iré, pero promete que no lastimarás, a nadie de aquí. Resignándose a su destino, Harry pidió, sus ojos mostrando la preocupación genuina que sentía por lo que podría suceder. Nunca amenacé con hacer algo así, pero si te sirve de consuelo, lo prometo, así que, ¿Nos vamos? Sintiendo que la música empezaba a detenerse, Harry asintió con su cabeza. Mentiría si dijera que una parte de él no estaba asustado por lo que esta mujer le haría, pero no había nada que él pudiera hacer para evitarlo. Esto era su culpa. Él había decidido salir de las protecciones y dejar su varita, por lo que cualquiera que fueran las cosas que fueran a pasar a partir de aquí, únicamente serían su responsabilidad. Y él estaba preparado para hacer frente a cualquier cosa que esta mujer le pudiera hacer. Había tomado una decisión cuando salió de la casa de los Dusley, y ahora era el momento de permanecer firme. Y así, con ese último pensamiento, Harry sintió como la magia lo empezaba a rodear. Nunca antes había experimentado una aparición, y esta sería la primera vez que lo haría. Sólo esperaba que el sentimiento no fuera peor que usar un traslador. Line 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 parte 3 A lo largo de su vida, Harry James Potter había estado confundido en reiteradas ocasiones. La primera de éstas fue cuando descubrió su linaje mágico, y el posterior mundo que existía sin que él lo supiera. Sin embargo, ninguno de los hechos en los que pudo pensar se acercó al sentimiento de confusión que estaba pasando. Aquí estaba él durante la última hora, sentado frente a una bruja que lo había secuestrado, mirando en completo silencio como la mujer simplemente lo miraba sin mostrar ninguna emoción. ¿Estaría jugando con él? Se preguntó varias veces a lo largo de la última hora, pero cada vez que pensaba que la bruja estaba por hablar o hacer una acción, ésta simplemente volvía a su posición original, haciendo que su impaciencia por la que era conocida se hiciera cada vez más grande. Interesante. Alzando una ceja en confusión, el joven mago miró a la mujer. Pensó brevemente que por fin diría algo, pero simplemente se levantó de su asiento y se dirigió hacia otra habitación. Si vas a matarme hazlo ya. Mordiendo su lengua mucho antes de que esas palabras pudieran dejar su boca, Harry se pellizcó el puente de la nariz. El alcohol había pasado lentamente, después de la adrenalina que había bombeado en su cuerpo, al tener la varita de alguien en su cuello, y en estos momentos su mente estaba mucho más clara de lo que había estado cuando conoció a la mujer. Nada mal para su primera vez. Pensó él, mientras rápidamente se regañaba mentalmente. Parecía que aún quedaba algo de alcohol en su sistema si su comportamiento cambiante era un indicativo de este hecho. Tal vez debería intentar escapar. Su mente volvió a decir, pero antes de que pudiera seguir ese hilo de pensamientos, la figura despampanante de la mujer que lo había secuestrado, entró en la habitación vistiendo únicamente un vestido de dormir. Le queda muy bien. Como todo adolescente en desarrollo, las hormonas de Harry empezaron a tomar control de sí, y sin querer hacerlo soltó ese comentario en voz alta, haciendo que la atención de la mujer se dirigiera hacia él. ¿Te gusta lo que ves? Ella preguntó, su voz tomando un tono seductor mientras se acercaba al cuerpo de Harry. De hecho lo hace. No supo el por qué, ni siquiera se dio cuenta de que el pensamiento cruzó su mente, pero los labios de Harry se encontraron pronunciando algo que él nunca diría. ¿No se te hace extraño tu comportamiento en las últimas semanas Potter? Acercándose aún más, la mano de la mujer viajó hacia el rostro del niño, y lo acarició lentamente. ¿Extraño? Balbuceando torpemente, los ojos de Harry se postraron sobre los penetrantes ojos negros que lo miraban. Sí, extraño. Considerando el hecho de que hasta este verano, nunca antes habías pensado en hacerle daño a alguien, nunca te habías tomado el tiempo para ver la oscuridad que habita en tu corazón, y darte cuenta de los sentimientos negativos que rondan tu mente. Eso es extraño. Alejándose del cuerpo del niño, la hermosa mujer de esbelta figura se empezó a dirigir hacia una ventana. Podrías decir que el motivo de tus pensamientos y comportamientos errantes, es debido al shock de ver morir a alguien por primera vez en frente de ti. No obstante, debo estar en desacuerdo con esa idea. Algo como eso no provoca esta actitud cambiante, ni despierta emociones reprimidas como las que has mostrado desde que volviste con los Dursley. Levantándose violentamente de su asiento, el rostro de Harry se encontró mostrando un miedo que no había estado allí antes. ¿Tú cómo sabes? Cualquier palabra que Harry estuvo a punto de decir, murió en su boca, cuando los fríos ojos oscuros de la mujer se clavaron en su persona. Leí tu mente Harry, exploré cada rincón de tus memorias y vi toda tu vida en la última hora. Eso es lo que hace un lejeremante consumado, y yo soy una maestra en oclumancia. Volviéndose a acercar al adolescente tembloroso, la bruja caminó alrededor de él ante la mirada cautelosa que Harry le estaba dando. Podía ver el miedo tiñendo las cuencas del niño, y la incertidumbre llenando su alma. Una parte de él esperaba que lo matara, era la conclusión lógica considerando su interacción hasta ahora. Por otro lado, la otra parte del muchacho, estaba buscando una manera de escapar de esta situación. Esa parte en específica siempre había sido una en la que el niño había destacado desde temprana edad, nunca perdiendo la esperanza, y siempre buscando la manera de salir adelante. Fue por eso que el sombrero seleccionador había puesto a Harry en Gryffindor. No porque el niño lo hubiera pedido, sino más bien porque él vio lo mismo que ella. Harry Potter, fácilmente podía ser el mejor Slytherin que hubiera pisado Hogwarts desde la época de los fundadores. Sin embargo, tan bueno como era en la casa de las serpientes, la chispa de valentía y esperanza que brillaba en el niño, era una que muy pocas veces una persona tenía, y por eso fue un candidato excelente para pertenecer a la casa de los leones. Lamentablemente para él, aunque esto fue así en el pasado, algo estaba apagando esa chispa de valentía y esperanza y la estaba sumiendo en la oscuridad. Ese algo era algo malvado, era la peor clase de magia que existía en este mundo, y aunque antes no había logrado alcanzar al niño con su influencia, las cosas habían cambiado. Las situaciones ocurridas en el último año en Hogwarts, habían provocado que la protección que Lily Potter tenía sobre su hijo se debilitara, y que esta pieza del alma de su maestro, empezara a influenciar al niño. Finalmente, después de lo que pareció como una eternidad para el chico, ella decidió detenerse justo detrás de él, su fiel varita hecha de nogal, de 12 pulgadas con núcleo de fibra de corazón de dragón, bailando en su mano mientras decidía sobre lo que hacer con el niño que vivió. En cualquier otro momento la decisión hubiera sido sencilla, atrapa al mocoso Potter y entregalo al señor oscuro. Sin embargo, para la afortunada suerte de Harry, este momento no era igual a los otros. Ella misma no era la bella Trix Lestrange que servía con adoración a Lord Voldemort. Justo ahora, ella era una persona totalmente diferente, y por esa razón no capturaría ni mataría a Harry Potter, e incluso podría ayudarlo. Hacerlo sería una traición que su yo interior nunca perdonaría si se enteraba, pero realmente le importaba. La respuesta era un rotundo no. Al final, ella era la original y lo que ella decidiera hacer en el tiempo que era suyo, solo le importaba a ella y a nadie más. Harry. Acercándose más al cuerpo del chico. Los brazos de Bellatrix se envolvieron alrededor del pecho del joven mago, mientras sus labios se acercaban a su oído ante el estremecimiento que el joven dio al sentir su tacto. Creo que ya lo sabes, o lo puedes sospechar, pero soy un mortífago. Susurrando seductoramente, Bellatrix mordió el glóbulo de la oreja del chico, ignorando por completo el temblor que el niño tenía sobre su cuerpo. Tranquilo, no te haré daño, de hecho incluso podría ayudarte un poco si así lo quisieras. Acariciando lentamente el pecho del joven, Bellatrix empezó a lamer su oreja. Sé por qué has estado teniendo esos cambios de humor. Sé la razón detrás de esos pensamientos oscuros que tratas de ocultar. Sé lo que has pasado y lo que más deseas en tu vida. Te conozco a Harry, aunque tú no lo sepas. He visto tu alma desnuda, conozco tus secretos. Y es por eso que te ofrezco mi ayuda. Te doy la oportunidad de librarte del fragmento de alma del orbo de mort que tienes alojado en tu cicatriz. Lo único que pido a cambio, es un pequeño favor. Soltando al niño de entre sus brazos, Bellatrix le estrange se alejó en dirección a su alcoba. Volteó levemente hacia detrás de él y le dedicó una sonrisa al joven que la miraba con incredulidad en su rostro. Eres libre de irte Harry, la puerta está abierta, no te voy a obligar a que creas mis palabras. Entiendo muy bien que soy para ti un enemigo, considerando todo lo que has pasado. Es por eso que si te vas lo entenderé, pero si decides quedarte, prometo que te ayudaré con el problema que ya mencioné, e incluso puedo darte más. Puedo darte en este verano, todo lo que se te ha negado a lo largo de tu vida, puedo revelarte los secretos que Albus Dumbledore ha ocultado de ti. Y solo tienes que decidir aquí y ahora, que vas a hacer. Quedarte o irte, es tu elección. Terminando de hablar, Bellatrix apartó su mirada de los ojos color esmeralda de Harry, y se perdió entre el pasillo que llevaba a su habitación, todo ante la mirada perdida que Harry Potter le estaba dando. ¿Esto no podía ser real? ¿O sí? Pellizcándose el brazo, Harry intentó que su mente se aclarara. Toda la situación era surreal, un mortífago que le estaba ofreciendo su ayuda y que no lo había matado cuando tuvo la oportunidad. Más inquietante aún, fue lo que había dicho sobre un fragmento del alma de Voldemort arraigado en su cicatriz. ¿Qué demonios se suponía que significaba eso? Él no sabía de qué estaba hablando la mujer, y por más que intentara recordar, alguna mención en lo que había aprendido en Hogwarts, nada venía a su mente. No había información, no tenía nada más que una elección. La mujer conocida como Bellatrix, le había dejado vía libre para irse a este sitio. Normalmente, pensaría que esto era una trampa. No obstante, el que la mujer hubiera tenido tantas oportunidades para matarlo y que no lo había hecho, era un hecho verdadero de las intenciones de la mujer. Si lo quería muerto, ya lo hubiera estado porque al final, estaba indefenso. A veces de la bruja que por sus creencias, debería haberlo matado tan pronto como puso su varita en su cuello en aquel bar. ¿Qué hacer? Suspirando por primera vez esa madrugada, Harry se preguntó, su sentido común gritándole que corriera, pero su corazón extrañamente estaba tentado a seguir a la mujer. Arriesgarse o irse, dos opciones que podía elegir y que fuera la que eligiera, tendría consecuencias. La pregunta era cuál iba a escoger. Suspirando nuevamente, Harry lo pensó. Por un lado. Si se iba y le contaba a Dumbledore sobre este suceso probablemente haría lo imposible para encerrarlo con los Dursley sin posibilidad de volver a salir. No era descabellado pensar que el viejo director haría eso, considerando que había hecho que volviera a esa casa, incluso cuando Sirio ya había ofrecido una salida. Y el otro y el más arriesgado, era confiar en esta mujer. Una decisión que Hermione diría que era completamente estúpida y que no dudaba que lo fuera. Bellatrix debía ser por todos los medios su enemiga, y si confiaba en ella, él podría morir. Morir. Como si la palabra hubiera tenido un gran peso en su mente, el cuerpo inmóvil de Cedric apareció en su cabeza, junto con todos los sucesos durante el cementerio. En ese enfrentamiento sólo había sobrevivido por pura suerte. Había sido superado y si no fuera por los fantasmas de sus padres y Cedric, Voldemort lo hubiera matado al igual que él hizo cuando era un bebé. Yo debería irme. Incluso cuando su corazón quería que diera la vuelta, y siguiera a la mujer a su habitación, su sentido común pudo más que él, y Harry se encontró dirigiéndose hacia la salida. Podía tener dudas, muchas más de las que tenía cuando llegó a ese bar. Pero no importaba que tanto quisiera saciar su curiosidad y encontrar las respuestas que quería. Él no se arriesgaría, ya había sido lo suficientemente estúpido para salir sin su varita y había pagado el precio por esa idiotez. Adiós. No supo por qué lo hizo, pero cuando cruzó el umbral de la puerta, Harry se despidió como lo haría con alguien conocido. No había hostilidad ni sospecha inundando su voz, era simplemente el tono de alguien que se despedía de alguien al azar y eso fue lo que más lo sorprendió. Line 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 El reflejo en su espejo la detuvo por unos momentos, al ver la mirada furiosa que su reflejo le estaba dando. ¿Cómo pudiste traicionar al señor oscuro? Él nos ha dado todo y tú simplemente vienes y le das la espalda. El reflejo en el espejo gritó furiosa, haciendo que su cabello desordenado se agitara violentamente. Corrección mi reflejo, él te ha dado todo a ti y no a mí. Tú fuiste quien juro lealtad, yo nunca hice tal cosa y según nuestro acuerdo mutuo, no tienes la autoridad para querer cuestionar mis decisiones cuando estoy a cargo. Así que hazme un favor, y mantente callada. Tu tiempo de tomar el control aún está a dos meses de suceder, así que hasta entonces guarda silencio. Quebrando el espejo enfrente de ella con su pura presión mágica, Bellatrix Lestrange sonrió con plácida, mientras su reflejo desaparecía de su vista. Ella era quien estaba a cargo justo ahora, y no permitiría que su otro yo molestara su tiempo de diversión. Line 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 Parte 5 Domingo 23 de junio de 1995 Hubo cinco cosas de las que Harry Potter se dio cuenta al despertarse en domingo por la mañana. El primero, de lo cual no se sorprende, fue la resaca que actuaba como un meteorito metafórico estrellándose en su cabeza. Parte de lo cual se encontró con el vacío y ante un torrente de náuseas formando un hoyo en su estómago. El segundo, la fría superficie del asiento del inodoro, sobre el que descansaba su frente. Aunque un poco sorprendido, logró quedarse dormido en esta extraña posición. Con la espalda arqueada, el dolor y el dolor de las rodillas sobre los azulejos fríos del baño. Tercero, Harry no tenía pantalones. Ahora bien, este fue un descubrimiento importante, dado que sin abrir los ojos rápidamente se agachó para comprobar si todavía tenía su ropa interior, que gracias a Dios la tenía. Tengo que levantarme. Pronunciando en voz baja, se agarró al asiento del inodoro y respiró lenta y superficialmente, por temor a una oleada de ácido estomacal antes de abrir los ojos. La mañana le picó los ojos, pegando sus párpados antes de ceder y revelar, los charcos de color verde esmeralda inyectados en sangre. Harry se rió entre dientes, una sonrisa temblorosa se formó en sus labios, mientras colocaba ambas palmas en el asiento del inodoro. Levantando las rodillas del implacable azulejo, empujó contra el trono de mierda, obligando a sus músculos a flexionarse según su orden. Sus pies calcetinados encontraron un equilibrio tembloroso, haciendo un movimiento para ponerse de pie sin querer tambalearse en la ducha junto a él. Líneas rojas trazaban sus piernas en un patrón similar a una cuadrícula desde los mosaicos en la piel de sus rodillas y espinillas. Con la gracia de un niño pequeño después de dos años, Harry caminó hacia el espejo para encontrarse con su reflejo con el disgusto mutuo que le había preparado. Su cabello negro como el carbón estaba aplastado hacia un lado por la almohada del inodoro, bolsas oscuras comenzando a formarse debajo de sus ojos, la tez casi pálida de su rostro y una expresión sudorosa, probablemente enferma, en su cara. Su mano encontró las perillas del fregadero mientras hacía un intento viable de lavar la posible vergüenza de la noche anterior. No debía haber hecho eso. Recordando los acontecimientos de la madrugada, Harry se encontró maldiciendo su estupidez. Nunca antes había bebido nada más que cerveza de mantequilla y ahora entendía el problema de abusar del alcohol mugle. Cuando la piel chocó con el agua, Harry gritó de agonía. Su mano derecha aferrándose a la izquierda, sintiendo como si realmente esto fuera el lavabo del baño o si había caminado hasta la cocina para lavarlos en la maldita estufa. Había retrocedido contra la pared y casi se cae, chocando su hombro con la puerta del baño. Los nervios en su mano gritaron, tan alto que se preguntó por un segundo si era por eso que no podía escucharlos, y si esa expresión de nervios gritando aguantaba antes de atreverse a mirar su mano. Él hizo. Y encontró absolutamente nada. ¿Qué demonios sucede aquí? Volviendo a ponerse frente al lavabo, Harry volvió a mirar el agua escurriendo del grifo. Fue esto alguna clase de efecto secundario después de la resaca. Tentando su mano nuevamente en el chorro constante, Harry estaba por volver a tocar el agua, pero el familiar sonido del timbre en su puerta le hizo detenerse. ¿Acaso serán los Tursley? Descartando rápidamente ese pensamiento, Harry salió del baño y se dirigió rápidamente hacia su habitación. Una vez allí, se puso el primer pantalón y camisa que pudo encontrar, y se vistió mientras bajaba las escaleras. Estoy aquí. Estirando su brazo hacia la manija de la puerta, no perdió el más mínimo tiempo en revisar por el picaporte la identidad del visitante. Hola muchacho. Sonriendo amablemente al chico que había abierto la puerta, Albus Dumbledore declaró, sus ojos nunca apartándose de la figura desalineada del niño que vivió. ¿Profesor Dumbledore? Murmurando en voz alta y con clara confusión en su tono de voz, Harry dijo, su mente tratando de ignorar los sentimientos de furia que sintió tan pronto como vio su figura. El profesor Dumbledore nunca antes había venido a visitarlo directamente, y el que estuviera aquí no podría significar nada bueno. ¿Puedo pasar? Acariciando su barba lentamente, Albus cuestionó, su ceja ya levantada en espera de una respuesta. Adelante. Respondiendo brevemente, Harry se apartó de la puerta, y dejó que su director entrara en la casa en la que muy amablemente había sido puesto, por él mismo desde que tuvo uso de razón. Veo que te acabaste de despertar muchacho, noche larga. Encogiéndose de hombros, el joven mago simplemente asintió con su cabeza. Podría decirse que sí. ¿Pero qué lo trae por aquí director? No lo esperaba. ¿Acaso vino acompañando a mi padrino, para que me pueda ir con él? Lanzando sutilmente una pregunta a la que ya tenía su respuesta, Harry tanteó lo que el director le podría decir. No era que no confiara en el hombre, pero el último año le había demostrado que Albus Dumbledore tenía su propio gabinete de intereses, y él quería saber si su bienestar y felicidad estaban entre ellos. Me temo que no muchacho, solamente he venido yo y creo que no te gustará la razón, por la que me encuentro aquí el día de hoy. Afilando su mirada, el viejo mago centró toda su atención en el chico frente a él, y con la voz más seria y triste que pudo reunir, le dijo lo que había venido a decir. No me gustas, era creedor de malas noticias, pero tendrás que quedarte con los Tursley todo el verano. Tu padrino Sirius Black tuvo que embarcarse en una misión fuera de Gran Bretaña, bajo órdenes mías y no podrá cumplir su promesa. Me pidió que lo disculpara contigo y que te avisara lo antes posible. Finalizando sus palabras, Albus miró fijamente la reacción que el chico le daría. Esperaba que gritara, que se enfureciera e incluso pidiera ir con los Weasley para lo cual ya tenía una negativa preparada. Sin embargo, lo que no esperó en lo más mínimo, fue la completa falta de reacción que el chico le dio ante su revelación. ¿Es todo lo que vino a decir director? Mirando con total calma y serenidad al hombre frente a él, Harry preguntó, su rostro no mostrando ninguna emoción. Lo es, pero te encuentras bien. Preocupado por la falta de reacción que el niño le dio, Albus trató de buscar respuesta. Este comportamiento no era normal, y él quería saber qué había pasado para que el niño reaccionara de esta manera. Estoy perfectamente director, simplemente no tengo nada que decir. Ya estoy acostumbrado a que la gente me falle, y el que mi padrino no venga no cambia las cosas. Levantándose de su propio asiento, Harry se dirigió hacia la puerta y la abrió lentamente. Si es todo lo que vino a decir, me gustaría que saliera de la casa. No quisiera que mis tíos llegaran, y vieran a alguien del mundo mágico sentado en su sofá. Eso sería un problema, y dado que me has dejado en este lugar sin posibilidad de pedir un cambio hasta el final del verano, Quisiera pasar desapercibido de cualquier atención no deseada de parte de los Dusley. Mirando fríamente al director, Harry declaró, sus ojos verdes color esmeralda brillando aún más. Harry, el que estés aquí no es algo que yo. Por favor director, ahorrémonos esta charla, ya lo he entendido una vez el verano pasado. Así que simplemente salga de mi casa. Cortando cualquier conversación que el director quisiera hacer, Harry terminó, su expresión mostrando una calma fría que hizo que el viejo mago tragara duro. Entiendo. Entonces me retiraré, pero quiero que sepas que si necesitas algo, siempre puedes preguntar. Levantándose de su asiento, Albus Zumbledore empezó a dirigirse hacia fuera de la casa, sin embargo, antes de que pudiera cruzar el umbral la voz de Harry lo detuvo. De hecho hay una cosa. ¿De casualidad usted sabría si el alma puede partirse en un fragmento? Aprovechando la oportunidad que se le había presentado, e intentando mantener su ira bajo control, Harry lanzó un cebo con la intención de corroborar la información que Bellatrix le había dicho. Si la pregunta tan directa y sumamente peligrosa, que Harry acababa de decir perturbó al director, éste ciertamente no lo demostró. Sin embargo, las palabras que dijo a continuación fueron toda la confirmación que Harry necesitó. No tendría esa información Harry, pero me gustaría saber, ¿dónde fue que oíste semejante idea? El director había dicho, y la forma tan casual y amable en que le preguntó, hizo que un nudo desagradable se creara en su estómago. Dumbledore le estaba mintiendo. Antes no se hubiera percatado de este hecho, pero el encuentro fortuito que tuvo con la bruja mortífaga la noche pasada, le había hecho reconsiderar la forma de ver a la gente. Ya no tendría una confianza ciega, no pondría prejuicios sobre su afiliación, simplemente, observaría y analizaría de la manera más fría y parcial, para poder saber en quién podía confiar. Lo soñé anoche director, fue un sueño un tanto raro, pero esa pregunta quedó en mi mente es por eso que pregunté. Usando por primera vez la nueva analogía que estaría llevando, Harry respondió, su rostro mostrando la cara más relajada que pudo sacar. Ya veo, pero no. No tengo la información que buscas, y es probable que no exista tal cosa. Créeme Harry, yo lo sabría. Así que no pienses tanto en ello. Dándole una sonrisa de abuelo, Dumbledore finalmente salió de la casa. Nos vemos en Overwatch, Harry, que tengas un buen verano. Sin querer perder más tiempo, Dumbledore declaró antes de aparecerse, sin notar el ceño fruncido que Harry le había dado. Claramente el director no quería estar aquí, más inquietante aún, su actitud había cambiado tan pronto como mencionó sobre la posibilidad de partir un alma. Lo que si su mente aún dormida podía especular, significaba que él sabía que una parte del alma de Voldemort estaba alojada en su cicatriz. ¿Por qué no me lo dijo? No pudiendo evitar contener su enojo, varias maneras de hacer sufrir al director pasaron por su mente. Yo sé la razón de tus cambios de humor. Las palabras que la mujer le había dicho resonaron con fuerza en su cabeza, y Harry se encontró considerando nuevamente su oferta. Bellatrix era un mortífago, un enemigo natural para él al que nunca debería darle la más mínima oportunidad de acercarse a él. Por lo que sabía, todos eran asesinos, mentirosos. La peor clase de gente que podía existir. Y aún así, la mujer que había conocido había sido sincera con él, si la reciente actitud de Dumbledore era una señal de las palabras verdaderas que la bruja había dicho. No lo hagas. Apretó su puño con fuerza, su sentido común volviéndole a decir que no hiciera una locura. Pero no tengo nada que perder. Pronunciando en voz baja, Harry se dijo mientras todo lo que había soportado a lo largo del último año volvía a su mente. Desde el incidente en la cámara de los secretos en O'Arts, todos a su alrededor siempre habían sido volubles ante la opinión de los demás. Cuando descubrió que podía hablar parcel, todos en la escuela lo tacharon como un mago oscuro, incluso el profeta había hecho varios artículos tachándolo de la próxima venida de un tirano. Ese había sido el año donde todo había comenzado, y que incluso el más reciente año escolar había terminado de fomentar, al ser víctima del odio irracional que todas las casas tuvieron contra él, cuando fue seleccionado como el cuarto campeón. Todas esas veces, él no había hecho nada para ganarse ese trato, y aún así había sido premiado con las actitudes mezquinas de incluso sus propios amigos. Entonces, si cuando hacía las cosas bien y seguía el camino de la luz, que Albus Dumbledore siempre intentó que todos en O'Arts siguieran, las cosas terminaban mal para él. ¿Por qué debería dudar en probar algo más? No estaba hablando de volverse oscuro ni mucho menos, simplemente ver más allá de la venda, que la facción de la luz había puesto sobre él. Puedo darte en este verano, todo lo que se te ha negado a lo largo de tu vida. Nuevamente, las palabras de esa mujer volvieron a su mente y esta vez, Harry se decidió. Si ella lo quisiera muerto, no lo habría dejado ir. Por lo que él se arriesgaría a probar este camino. No entendía ni sabía él por qué esta mujer estaba dispuesta a ayudarlo, pero no se dejaría engañar. En el primer momento que notara que algo iba mal, se aseguraría de escapar, incluso si eso significaba usar las maldiciones imperdonables, que Barty Crutch Jr. le había enseñado cuando se disfrazó de Mutti. Decidiéndose finalmente, Harry cerró la puerta de su casa. Ya había tomado una decisión, y ahora solo tenía que volver a la casa de esa mujer. La pregunta era, ¿cómo haría para evitar que Albus Dumbledore supiera de sus planes? Más importante aún, ¿sería acaso que el hombre lo vigilara de alguna manera? Nunca antes lo había pensado, pero ahora que estaba decidido a actuar fuera del camino de la luz, debía ser astuto. Debía abrazar el lado Slytherin que había enterrado cuando eligió ir a Gryffindor. Hacerlo no sería fácil, y tendría que poner a su mente a trabajar horas extras, pero ya se había decidido. Ya había tomado su decisión y cuando encontrara la manera de saber si alguien lo estaba vigilando, él actuaría y volvería a la casa de esa mujer. Ya se había decidido, y ahora solo quedaba esperar. Fin.